Michael Carroll atiende accidentes de carro y lesiones de trabajo. Ray Barbershop. Cortes para todo tipo de cabello. La pelea creo que va a estar interesante. Canelo es muy técnico. Chávez va a ir para enfrente buscando la pelea. Va a presionar. Una pelea interesante. El estilo de Canelo es más técnico. Tiene buen boxeo. Si lo utiliza y se mete en la guardia de Chávez. Chávez es un peleador de presión. Va a ir a buscar la pelea. Puede ser bien interesante. Tal vez puede haber una sorpresa. Creo que la juventud de los dos. Bueno, los dos son jóvenes. Creo que, si no me equivoco, Canelo es más joven. Eso le puede ir a favor de él. Es más fuerte. Y él no va a bajar mucho de peso. Ya que Chávez viene bajando de 175. Le puede afectar. Pero el peso y la juventud creo que va a Canelo. La altura la tiene Chávez. Mucho más alto. Si él utiliza su jazz, mantiene la distancia. Siempre atacando. Buscando la pelea como él siempre hace. Pero usando su distancia puede ayudarle bastante. Y este Canelo un poco más bajo. Tiene que saber moverse y meterse adentro de los golpes de Chávez. Si Chávez va bien, bien, bien preparado. Sabemos que está bajando mucho de peso. Pero si va bien preparado, creo que puede dar una sorpresa. Pero igual Canelo también es peligroso. Creo que lo del peso va hacia favor de él. Ya que no tiene que bajar mucho. Y creo que en el peso que va a pelear le favorece. Porque, bueno, no se va a deshidratar mucho. Va a estar más fuerte. Si él también logra conectar un buen golpe, creo que puede también dar un knockout. Pero Chávez tiene una buena quijada. Creo que las esquinas de los dos son muy buenas. Chávez tiene a Nacho Beristain. Un entrenador, bueno, el mejor entrenador que tiene en México. Muchos campeones. Uno de los entrenadores de, bueno, el entrenador de Juan Manuel Márquez. Y Canelo, bueno, la misma esquina. Canelo ha mejorado como peleador. Pero no veo que le hayan enseñado algo nuevo. Pero sí ha mejorado bastante. El favor está en Chávez. Ya que tiene a un buen entrenador. Una leyenda en México. Que le puede enseñar mucho de lo que más sabe. En el caso del peso, pienso que en este caso puede beneficiar a Canelo. Pero también está la cuestión de que Chávez va a tener que sacrificarse. Va a tener que bajar más de peso. Y eso también lo puede debilitar a la hora de la pelea. Creo que tal vez puede pasar lo que ha pasado en otras de las peleas de Chávez. Que le sale el problema que lo ha mantenido alejado del ring por mucho tiempo. Que es el problema de disciplina. Y tal vez venga pasado de peso. Teniendo en cuenta que la pelea se va a hacer sí o sí. Entonces, él tal vez pague cierta cantidad de multa. Pero se va a hacer la pelea y él tiene la ventaja del peso. Y a fin de cuentas, el público recuerda a Canelo quien perdió. Pero el cómodo no se recuerda. Porque es así, el fanático no tiene memoria. Si vamos a experiencias de grandes peleas. Por supuesto, la tiene en la esquina de Chávez. Que tiene un gran entrenador. Uno de los mejores entrenadores del mundo, sin duda. Que es el señor Nacho Beristán. Un hombre que se ha ganado el respeto con su trabajo. Y no tenemos duda de su gran experiencia. Que se la puede transmitir sin lugar a duda a Chávez. En eso lo puede ayudar. Titanium Plus Magazine. El magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas. Búscalo todos los meses en tus comercios amigos. O visítanos en www.titaniumplusmagazine.com El mejor body shop está en JIC Collision Center. Enderezamos chasis, tenemos cabina especializada y laboratorios de pintura con amplia gama de colores. Mecánica en general y servicio completo de aire acondicionado. Realizamos trabajos garantizados. Visítanos en Gwyneth. Bienvenidos a la gran venta de liquidación de James Furniture. Venga y aproveche. Con tan solo 49 dólares puede llevarse los muebles que quiera a su casa. Aprobación de crédito garantizada para todos. En Jimmy Carter Boulevard y en Santa Fe Mall. La mueblería de los hispanos. SRP Construction and Remodeling. Una compañía de construcción hispana que acompaña y apoya el deporte juvenil y el desarrollo deportivo de los jóvenes latinos. SRP Construction and Remodeling. SRP Construction and Remodeling. 2 10